Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención en noticias sobre el caso del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, cuya campaña habrían ingresado dineros de la polémica multinacional brasileña Odebrecht. María Camila Arroa, ¿de qué se trata? Pues Ana Milés, se conoce la fecha en que la fiscalía, la cabeza del fiscal Francisco Barbosa, imputará cargos al excandidato presidencial. Nos confirman que será en exactamente seis días, el próximo lunes 10 de julio, que aún se prepara esa lista de delitos por los que será llamado Zuluaga a responder ante la justicia, pero que se contemplan los siguientes por lo revelado en los audios de la revista Semana. Falsedad en documento privado, fraude procesal y también se contempla enriquecimiento ilícito de particular, precisamente por la presunta entrada de dineros desde la multinacional Odebrecht a su campaña en 2014. Por ahora continúa en firme también el principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta, que emprendió este ventilador, recordemos y repetimos, la fecha de imputación de cargos a Zuluaga será el próximo 10 de julio.